Música Música No hay más y es algo extraño A quien te ayuda lo rechazas sin pensar Conmigo ahora sí Ya empezó Segundo asalto Esperaré El gran impacto Vuelve a viajar Hazlo bien Sé que Con reina no es falso Y ves que Yo he señalado Y ya soy Una incomodidad No ves que Si no tenemos tanto el hielo Durará mil años Que es que Alguien nos encontrará Lo haces bien Lo haces bien Lo haces bien Lo haces bien Ya no hay más Cuenta mil pasos Ahora me doblas la distancia Y subas bien Lo está saliendo bien Lo has entendido bien Lo has entendido Lo haces bien 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 No sabes nunca las conversaciones Entre nosotros nadie habla de ti Eres la verdad No digo esto para impresionarte Veo aquellas horas descendiendo Cada niña un piso más He dedicado niñas sin sentido Niñas que sin punto son abismos Te podrías asomar Siento daño a la vida de ti No aprenderás si te hablas Y te ofenderás lo conseguir Ya no eres más que sobrar Y pases al infierno Decida que no pueda tocar Que aún te tiene menos Y que esté menos nada más Y que se puede acompañarte Si te ha gustado Y que es muy buena Y que haya sabido Y que no puedaoder Y que también te hagan Que la niña a la vida de ti Y que hasta allí Y que te hagan Ahora me digo que así siempre todo el mundo lo hace Engaño a otros y me engaño a mí ¿Para qué? Y ya no sirve la verdad Y mis naves se se unen solo a mencionar Y mis naves que se unen los saludan Y cada momento en que aplicar Comprenderás si te hablo así Te ofenderás Y ya no eres más Que sombra Y ya no eres más 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 Y ya no eres más